¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video en el que te voy a enseñar a construir una granja de raids o esmeraldas para Minecraft Bedrock 1.20. Estoy en la versión 1.20.1, es la más reciente que ha salido hasta ahora. Pero si estás en otra versión no te preocupes, voy a dejar el link del mapa para que lo puedas descargar y lo puedas probar en la versión que tú estás. Y si eres muy veloz en dejar tu like y comentar, hola heck ya llegué, yo te voy a dar un corazón. Primero que nada tuviste que haber encontrado un Pillager Outpost que es como este de aquí. Y lo siguiente que necesitas son estos materiales. Así que cuando tú tengas eso, pues ahora sí comenzamos con la construcción. Y lo primero que tienes que hacer es alejarte 100 bloques de este Pillager Outpost. Puede ser hacia cualquier lado, aunque en mi caso yo no me voy a dejar 100 bloques hacia allá porque justo aquí hay una aldea, así que no quiero que afecte. Y me voy a alejar 100 bloques hacia allá. Una vez que ya estés en el lugar lejos de donde está el Pillager Outpost, lo que tienes que hacer, en mi caso que haya agua, simplemente voy a subir con bloques. Y después de esto, si tú estás en la superficie no te preocupes, lo único que tienes que hacer es subir los 100 bloques con andamios. Y digo con andamios porque es más cómodo estar subiendo de esta manera que tener que hacer una columna de bloques y luego poner escaleras y estar bajando y subiendo con escaleras. Pero de cualquier forma que tú quieras hacerlo, lo puedes hacer. Así que yo lo voy a hacer con andamios y voy a subir 100 bloques. Cuando hayas subido ya los 100 bloques, lo que tienes que hacer ahora es hacia cualquier lado colocar 4 bloques sólidos, que serían 1, 2, 3, 4. Después hacia este lado vas a colocar 1, 2, 3. Después 1, 2, 3. Y cierras todo para hacer una plataforma. Y en todos los demás lados lo que tienes que hacer simplemente es colocar hojas. Y la plataforma de hojas puede ser del tamaño que tú quieras. Puedes hacerla simétrica o puedes hacerla como tú quieras. Yo lo único que hice fue ponerla así para que pueda construir tranquilamente. Lo siguiente que tienes que hacer es colocar 2 bloques de alto en esta parte y vas a rellenar todo este lado aquí. También todo este lado de aquí. Pero en esta parte no vas a hacer eso. Lo único que tienes que hacer es simplemente colocar bloques aquí, bloques aquí. Esta parte de la esquina si quieres la puedes subir, si quieres no. Y vas a colocar slabs en esta parte de aquí. Para que desde aquí puedas golpear a los mobs que vayan cayendo de la granja. Y en los 4 bloques que tienes dentro vas a colocar también un slab encima. Ahora toda esta parte de aquí la vas a dejar de esta forma pero tienes que subir 17 bloques más de alto. Cuando hayas subido todos los 17 bloques de altura ahora vas a venir hacia esta esquina y vas a contar 8 bloques hacia allá. Bueno todo lo voy a hacer dentro de la plataforma para que no ocupe más espacio hacia afuera y todo eso. Así que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora tengo que colocar bloques hacia ese lado para hacer una plataforma hacia acá. Pero también de este lado voy a venir y colocar 8 bloques que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo voy a colocar bloques hacia ese lado. Y ahora tengo que unir todo para hacer una plataforma y después rellenar toda esta parte de aquí. Cuando hayas rellenado la plataforma lo siguiente que tienes que hacer es todo el contorno subir los 5 bloques. Así que aquí voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 bloques. Y todo lo demás también lo voy a subir 5 bloques. Y después de haber subido esos 5 bloques ahora tienes que colocar en esta esquina que es donde está la caída. 1, 2, 3 bloques. Y después tienes que contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este lado también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos los tienes que subir 3 bloques de alto. Como ya subí uno ahora solamente tengo que subir 2 bloques más. Esto de aquí es para evitar que los Ravagers cuando se estén quemando con la lava no vayan a romper las hojas de encima y vayan a romper la granja. Y para evitar que los Pillagers aparezcan en todo este contorno tienes que colocar hojas encima. Tiene que quedarte justo así. E incluso si estás en un lugar donde cae nieve lo que te recomiendo hacer es colocar hilo encima de las hojas para que así no se vayan a formar capas de nieve y no vayan a aparecer los mobs aquí arriba. Y ahora para que los Ravagers mueran en esta parte y no vayan a caer lo que tienes que hacer es 1, 2, en el tercer bloque vas a colocar un cartel aquí, vas a colocar otro aquí, vas a colocar otro y vas a colocar otro. Tienen que ser 4 en total. En esta parte también van a ser 1, 2 y 3 porque el cuarto ya está aquí en la esquina. Después en el segundo cartel vas a colocar 1, 2, en esta parte solamente vas a colocar un cartel y ahora encima de los carteles y justo en la esquina tienes que colocar un cubo de lava para que aquí puedan morir los Ravagers. Y asegúrate de haber colocado los carteles bien para que no vaya a caerse la lava y quede solamente así. Y ahora del lado contrario a donde pusiste la lava tienes que colocar un bloque, encima colocas agua, ahora dejando un bloque de espacio vas a colocar agua aquí y vas a comenzar a colocar agua en todos los bloques hasta llegar a esta esquina. Lo mismo vas a repetir en el otro lado, dejas un bloque de espacio y colocas agua en todos estos bloques hasta llegar a la esquina. Y la corriente se tiene que ver así. Ahora desde esta parte lo que tienes que hacer es desde aquí arriba vas a contar 7 bloques hacia abajo que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo bloque vas a colocar una línea de bloques aquí. En esta parte vas a colocar una cama y aquí tenemos que meter un aldeano así que voy a colocar también otros bloques más aquí. Voy a subir esto 3 bloques de altura. Te tiene que quedar así y aquí tienes que meter un aldeano así que yo por suerte tengo una aldea hacia allá así que voy a traerlo desde allá. Para moverlo es muy sencillo simplemente vas a colocar un barco ya que el aldeano esté dentro simplemente con una correa vas a venir hacia donde sea que esté tu granja. Y si tú quieres subir pues simplemente colocas bloques, sube el escalón y te sigues moviendo para llevarlo. Así sea subir una montaña no te preocupes simplemente tienes que ir subiendo donde veas que ya no sube pues vuelves a colocar bloques de alto y listo. De esa misma forma tienes que llevarlo hacia donde está tu granja que en mi caso es hasta allá. Para subirlo es lo mismo solamente con una columna de bloques y hasta que llegues a donde tienes que ponerlo. Cuando hayas traído al aldeano hacia la cama simplemente lo que tienes que hacer es poner una zona para que no se vaya a salir el aldeano. Rompes el bote, lo empujas hacia la cama y después vuelves a subir los bloques a los 3 de altura que tenías antes. Y ahora sí puedes romper esto de aquí. Y para que no aparezcan pillagers en donde está el aldeano lo que tienes que hacer es tapar con hojas. Para el almacenamiento lo único que tienes que hacer es bajar un poquito. Debajo de esta plataforma vas a colocar aquí un cofre doble, aquí vas a colocar otro cofre doble y desde la parte de arriba simplemente rompes esta parte para entrar. Rompes estos 4 bloques que pues vuelves a poner en un momento pero tienes que romperlos aquí. Y vas a colocar todo aquí, todo aquí, todo aquí y todo aquí. Ahora sí vuelves a colocar los slabs que había antes. Este bloque lo vuelves a colocar y también vuelves a colocar este slab. Y así ya tendrías terminada toda la granja, lo único que tienes que hacer es bajar e ir al pillager outpost. En mi caso tocó el pillager outpost justo en medio del agua así que todos están flotando pero lo que tienes que hacer es buscar a donde esté un pillager y que tenga banderita. Ese pillager con bandera lo tienes que matar para que te dé el efecto de batomen. Y ahora solo es volver a la granja que acabas de construir y subir. Me acabo de poner en supervivencia para que veas cómo es que te va a funcionar a ti. Cuando tú llegues a la parte alta donde está la granja se comenzará a cargar la raid automáticamente y solamente tienes que esperar que termine de cargar la barrita que está en la parte de arriba y todos los mobs de la raid van a comenzar a caer aquí. Lo único que tienes que hacer es venir y pararte en cualquier lado y pegarles. Por cierto para que consigas más cosas en la raid te recomiendo cambiar la dificultad, depende de en qué la tengas tú ponerla en difícil. Cuando termines la raid ahora sí puedes bajar a los cofres y aquí tienes el loot que se consiguió en uno y aquí tienes el loot que se consiguió en otro. Y esto lo puedes repetir todas las veces que tú quieras. Solo que te recomiendo tener en tu mano una espada que tengas a KO3 para que así puedas conseguir aún más loot. Así que espero que este video te haya gustado y ya sabes que si fue así agradecería muchísimo que dejaras tu like. También quiero invitarte a mi canal de Twitch a donde hago directos. Hago directos de diferentes juegos así que puedes encontrarme o jugando Poe o Minecraft o Valorant que es el juego que me está diciendo. Así que bienvenido cuando quieras. Por cierto no te olvides tampoco que el link de la granja va a estar en la descripción para que la puedas probar cuando tú quieras y en la versión que tú quieras. También el link del video original lo vas a tener en la descripción para que vayas a dejarle su like. Y ahora sí nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!